Hay que ver qué bonito es el amor romántico. No hay expresión de amor en esta cultura o sociedad más puro que éste. O quizás... El amor según Robert Stenberg se basa en una combinación de pasión, intimidad y compromiso. Por ahora siempre hemos asumido que esto se puede dar en una pareja. Pero ¿podría darse entre más personas a la vez? Cuando esto pasa, hablamos entonces de poliamor, un término acuñado por la autora Morning Glory Thess Revinger en los años 90, y que desde entonces se ha ido popularizando como filosofía de vida en muchos países occidentales. ¿En qué consiste el poliamor? Pues en una relación con más de una persona a la vez, y estando todas de acuerdo en esa relación, y siguiendo ciertas normas concertadas de compromiso. Dicho así, nos puede resultar familiar. Por ejemplo, ¿podría considerarse poligamia? No exactamente, puesto que no existe una unión formal a nivel social, como puede ser un matrimonio. Además, no tiene por qué existir una exclusividad de hombre con muchas mujeres, o mujer con muchos hombres. ¿Podría considerarse una orgía? Tampoco, ya que la orgía es un encuentro ocasional. No tiene por qué existir compromisos a largo plazo. Entonces, ¿podría ser también un intercambio de parejas? Ni mucho menos. También es un juego de tipo ocasional. La verdad que es difícil de investigar este tipo de relaciones. A veces se camuflan en uniones más formales. O también pasa que para los propios sujetos les es difícil definirla, por lo cual siempre hay sesgos a la hora de investigar. Y al final todo se resume en una serie de entrevistas que tampoco esclarecen demasiado. Pero aún así, estos son algunos datos. La asociación Lobbymore, que defiende el amor libre, hizo un estudio con 4.000 voluntarios que practican el poliamod. De este grupo, el 50% eran mujeres, un 35% eran hombres y un 15% eran gender queens, o personas que se identifican con género no binario. Y de estos grupos, al menos el 50% de las mujeres y algo menos del 20% de los hombres confiesan haber tenido relaciones íntimas con su mismo sexo. ¿Esto es acaso una prueba de que somos más bisexuales, de lo que realmente pensamos? No podemos concluir nada, puesto que no se definen mucho las orientaciones sexuales en estos estudios. Aunque por lo general, el poliamor suele atraer más a hombres y mujeres homosexuales. Aunque, volvemos a decir, el tema de género no podemos tocarlo, porque también encontramos muchos sujetos que son asexuales. ¿Podría ser este una alternativa a los problemas que traen las relaciones monógamas, socialmente y culturalmente correctas? Puede ser una alternativa de vivir el amor, pero no está en el centro de problemas. En las relaciones de poliamor siguen existiendo celos y miedos a quedar excluidos fuera del grupo. O también problemas de tiempo, al tener que compartir actividades comunes con diferentes compañeros o compañeras. Y sigue existiendo, por supuesto, los problemas relacionados con el espacio personal, o tener que aguantar el carácter difícil de ciertos sujetos. ¿Y qué pasa con los niños? ¡Pero es que nadie va a pensar en los niños! Pues según los escasos estudios que hay, al parecer, los niños criados en un ambiente de poliamor no presentan ningún problema. Se educan y crecen igual. Y ahora, vayamos al tema que te queman. ¿Qué tipos de relaciones de poliamor existen? Porque sí, existen diferentes modelos de poliamor, y estos son los que podemos identificar de mejor manera. El poliamor jerárquico. El más extendido y el más controlado. Siempre existe una pareja nuclear, y cada miembro puede tener otro tipo de relaciones exteriores a esa pareja. Hay una preferencia principal, y el resto son secundarias. Y siempre se dan siguiendo unas normas que ambos acuerdan previamente. Polifidelidad. Las relaciones íntimas se dan sólo dentro de un grupo muy concreto. Más allá de ese grupo, pueden existir otro tipo de relaciones. Pero por norma, en la mayoría de los casos, no se permiten las relaciones sexuales fuera de ese grupo. Y el último es la anarquía relacional o amor libre. Aquí no hay restricciones de ningún tipo, ni estructuras grupales. Hay completa libertad. Ni que decir tiene que las relaciones que se establecen son consensuadas y de mutuo acuerdo. Pero no existen más normas. que la que cada uno se aplique a sí mismo. Sí, a mí también me lo parece. Es la expresión más hippie de todas. Y visto todo lo anterior, ¿es entonces el poliamor una alternativa más natural que la bigamia sostenida por el actual sistema cultural y social? ¿Corresponde a un tipo de relación amorosa más natural para el ser humano? Vale mi opinión y resumiendo muchísimo. Para mí el amor es una expresión social del efecto y el poliamor es una forma más de expresión. Si hiciésemos ahora mismo una entrevista a estos cuatro mil participantes del estudio de Lubinmore seguro que todos tendrían en común lo mismo. Sostendrían sus relaciones en base al triángulo del amor de Stenberg. Es decir, la pasión, el compromiso y la intimidad. Y lo harían desarrollando valores básicos como es el cariño, la confianza y el respeto. Si alguno de estos pilares falla, la relación se desmorona. Y no solamente con el poliamor, sino también con cualquier relación bigamia. Comenta que opinas sobre este tema y si te ha gustado el vídeo, compártelo con todos tus amigos y amantes. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete para saber todos esos secretos sobre tu mente que siempre quisiste saber pero que nunca te quisieron contar. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema. ¡Gracias!